Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Zelda Breath of the Wild. Estamos aquí ya preparaditos para un nuevo santuario, que lo dejamos ayer justo aquí en la entrada. ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato. Sí, se me escucha bien. Vale. La comprobación la suelo hacer después, pero bueno. En este caso, hoy ha ido ahí. Vale, pues perfecto. Estamos de aquí, vamos a hacerlo y después hablamos con los de fuera, que maté a los que les estaban atacando. Pero no sé por qué. No me lanta. A ver, espero que no sea de estas pruebas. Si es de pruebas, tío. Ah, de fuerza básica. Pues igual no necesito curarme mucho. Tengo un hada. A ver qué tengo preparado. Tengo la espada esta que quita 40. La flechita... Esta que es disparo rápido. Vamos a poner disparo doble. Y escudo tengo este. Vale, pues bien. Tenemos la máxima protección. No. Me falta poner esto. Así yo creo que es lo máximo. Vale. Vamos a coger las otras. Las otras bombitas. Lanzamos, nos metemos aquí. Y... ¡A por ello! A ver cuánto tiene de vida. Si es básica, se supone que podré matarlo fácil. Ah, vale. Jo, eh, macho. Jo. Si me tiene que... Rampar la espadita, pues vamos a darle... Mandoble de huracán. Pues le doy con el... Si he vencido a tus hermanos. Fuck. Venga, ya está. Forza básica. Perfecto. Se nos abre esto. Así que genial. El escudo este... Como que... No me interesa. Escudo guardián me quita. Perfecto y maravilloso. Qué pena que no le diese la bomba, tío. Pues mira, un simbolito más de valía. Vamos a ver ahora cuántos tengo. Porque no lo recuerdo. A ver si me da una espada. Un boomerang. Eh. Pero si se me ha roto... Ah, porque he cogido esto. Pues mira. Me sube ahí y tal. Pues prefiero eso que el boomerang, que es 8. Hola, Daniel. ¿Cómo estás, campeón? No me he fijado si me has aceptado... En el grupo. Ayer hice la petición. Dije que iba de parte tuya. A ver... Tu, 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 tu... No lo he visto. No me aparece. ¿Qué tal el curo, compañero? Andrés Seras, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Ya comparto tu stream. Sí, ya. Perfecto. Genial, compañero. Gracias, Juan. ¿Cómo estás, compañero? Gracias por ese... Por ese maravilloso like. Tengo cuatro símbolos. Así que perfecto. Hola, Ethan. Si hoy llegas, justito. Acabo de empezar, ¿eh? Llevo, nada, cuatro minutos. A ver... ¿Qué me van a dar estos de aquí? Que he salvado a unos por aquí. Vamos a subir. Gracias, Daniel, por compartir el directo. Ah, que está lloviendo. No puedo subir. A ver... ¿Dónde están los que salvé ayer, tío? Parece que sean las cinco de la mañana, pero... No sé. Otros días es que me levanto a las tres. Compañero, Ethan... Hay que madrugar un poquito. Hay que hacer algo productivo. ¿En serio no...? ¿Ya dónde estaba yendo? Ah, yo estoy yendo a esta torre de aquí. Pues estoy al lado. Pues nada. No encuentro a los tíos que salvé. Vamos a coger esto de aquí. Ah, que tengo que subir. Pues está el tema como para subir. Hay una cabrita por aquí. Tío, ¿por qué si estoy...? Ahí. Vale, tío, tío. Tío, tío. No, muy tarde. Hola, Javier. Son las dos y cuarto de la tarde. Sé que en esas torres suele haber cofres, pero ahora mismo voy a ir a por la torrecita esta. Me lo quito ya. Y punto pelota. Vamos a saltar desde aquí. Y ya pongo rumbo a Kala porque esta es la última zona que tengo que desbloquear. Ya la investigaré más. Salvo que me digáis que aquí hay algo de vital importancia. ¿Qué debo investigar? Y yo creo que voy a hacer caso. Hola, Johan. Compañero, muchas gracias por ese like. Creo que voy a hacer lo que me dijo ayer Luis. Que me dan el casco del trueno. Y me dijo que es bastante interesante tenerlo. Es misión secundaria, pero creo que puede ser interesante. ¿De uno? ¿En serio? ¿Solo de uno? Vale, pues genial y maravilloso. A ver. Esto puedo ir así normal. Vale. 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 Si es que estoy al lado ya. Genial y maravilloso. Es que aquí son las 5 y media en California. Ojito. ¿Qué tal estáis por allí, Javier? ¿Qué tal la situación en Estados Unidos? Porque sí que ha aumentado muchísimo el número de infectados y de muertes, tío. ¿Qué tal estáis por allí? Con lo del virus. ¿Tú cómo lo estás llevando? ¿Tú cómo lo estás llevando? ¿Tú cómo lo estás llevando? No llego, tío. ¿En serio? No me apetece dar la vuelta. Voy a llegar, pero súper justo, ¿eh? De hecho, ahí. A ver, ¿hay algún inconveniente? No, parece que no hay monstruitos. A ver, me ha quitado. Pero, ¿por qué no? Ah, aquí. Tío, pesado, macho. El de atrás. Me ha sumado la cabeza. Pesado, la virgen. Y esto parece que con un imán puedo moverlo. ¿No? Ahora mismo, pues mira. Vamos a subir a la torre. Nos dejamos de tonterías. Luego ya investigo esto de aquí abajo, que parece bastante interesante. ¿No tengo puntos intermedios? ¿Me lo estás diciendo en serio, que no tengo puntos intermedios para llegar? Me toca escalar eso para poder llegar a esta torre, tío. Porque no tengo suficiente resistencia. Me va a dar la mala, ¿eh? Pues me temo que sí, tío. Aquí en California he bajado mucho ya. La cuarentena ha sido llevada por todos desde un mes y medio. Pues nada, tío. No llego. Tengo que subir ahí. Me toca dar mucho rodeo. Bueno, al menos ya la he dejado marcada. Ahí la vamos a coger. Muchas gracias, Derlis Ariel, compañero. A ver. Si hago una bombita. Joder. Burro de mí. Porque empujar esto no puedo. No. Es que ahí arriba no llego ni de broma. Ah, coño. Si tengo ahora ya el poder de esto. Vamos a volar y ya está. No, Lali es... Gracias, Derlis, por compartir el directo. A ver. Mira, le estoy viendo allí arriba uno. Un pequeñín... De los pequeñines... Santuarios. Abrimos esto. Otro día es el que me levanto todo. Qué sinvergüenza. Levantarse a las 3 de la tarde. Vaya sinvergüenza. Vaya sinvergüenza. Vaya sinvergüenza. Venga, dame una foto. Vamos. Papá, 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 papá. Ahí estamos. Vale. Genial y maravilloso. vale vamos a marcar este de aquí me dijisteis lo de Ganondorf el caballo de Ganon no veo ninguno más por aquí tío que ruina de torre, ¿no? me dijisteis aquí lo del caballo de Ganon que ve ah, no, no, no lo del caballo de Ganon es aquí pero creo que es que me interesaba ir allá a Cala, tío vamos un momento aquí vamos a hacer esto un momento un momentico que no tardo nada por ahí está también lo de la escama creo del dragón ayer cogí una hola, Darlis ¿qué juego sería este? pues claramente es el Zelda Breath of the Wild compañero gracias por estar aquí gracias por compartir el directillo se agradece en el alma compañero a ver me voy a poner un segundo la vestimenta correcta para que no me la líen ¿dónde está? aquí joder, si los tengo al hago unos de otros resistente al calor efectivamente a ver ¿qué misiones tengo que hacer para que me dé el casco? no, estoy calmada ahora creo que tal esta no necesita ¿qué me pido? ¿resistencia o corazón? rápido vale vale, esta no me da ninguna misión ¿jarreras en morso? echar un vistazo vale, pero esto no es una prueba tengo 12 corazones si no recuerdo mal venga venga, me voy a pedir uno de resistencia necesito más venga, me voy a pedir uno de resistencia y ya está como para 14 para lo de la espada supongo que te refieres la espada, sí me dijisteis 13 en verdad pero a ver que me da 13 que 14 a ver por aquí no hay nadie más a ver ¿qué pasa con Yul? les tema que no tenga los materiales pero si ya le di yo los materiales vale por ejemplo rubí y resistencia a ver venga unisex ¿no puedo comprar más? ah vale que me tendré que acercar nadar resistencia eléctrica resistencia al calor de este no puedo pero aún encima ya lo tengo uff resistencia ancestral pues este oh que me piden 1500 rupias aparte de los diamantes la madre que te parió ¿dónde está Rijo? la mano izquierda estarán unas guerreras entrenando te darán una misión vale me compras algo gracias Luis compañero eres un grande vale necesito cosas pero no quiero quitarme cosas que me pueda pedir Zafiro tengo suficientes suficientes puedo venderle cuatro me da vamos a vender cinco por 1300 llego sobre seguro vale me voy a comprar esto esta esta era una de las misiones es que resistencia a estos me me acunde eh perdona chica como cuéntamelo a ver la doña va diciendo por ahí que no se cuita especialmente cada semana vale va no puedo robar algo de esto estaría bastante bien robar algo de esto a ver donde donde rijo a la izquierda a la derecha será no no nada era era a la derecha vale a su mano vale perdón viendo ella de frente entendido me sonaba que estaban aquí en este lado pero como la izquierda soy tonto que no puede ser virta no ha vuelto así que investigar el fósil colocal está el suroeste intenté detenerla pero está claro que no lo intentas tengo muchas claras ganas esa zona es hogar de un moldora y es peligrosísima vale zona extremadamente calurosa así que sin equipación adecuada no se puede sobrevivir pero cabeza hueca creo que virta nunca cambiará vale esta no me dice nada y esta tampoco en busca no donde está esta vamos a marcarla mientras esta desaparecida como no matriarca más vale tal que se entere en la zona vale pero me la estás diciendo en serio que no me dice donde es dejaste que suroeste y yo que hay un fósil colosal en el que vive un nada sur oeste oeste es a la derecha entiendo no perdón a la izquierda entiendo que es por aquí esto de aquí ¿no? norte sur este a ver oeste tío no me acuerdo donde es el oeste vale es a la izquierda vale puede ser aquí no sé si es aquí como es sur exilio del dragón donde la zona del exilio puede ser a ver el mapa tiene un fósil de una ballona gigante esto le voy a poner esto entiendo que es esto y aparte le tengo que sacar una foto ¿verdad? y luego aquí creo que también me dijisteis algo en este oasis genial gracias Luis pero es este de aquí abajo o es este entiendo que es ese de ahí abajo vamos a subir estoy estoy viendo tengo que ver hacia allá esta sigue sin decir más que chorradas ¿no? vale es en esa dirección perfecto hola Nahuel ¿dónde tengo que sacar la foto? donde voy ahora ¿no? ahí hay tormenta tío espera esperar muchas gracias Nahuel por ese follow nos vamos a poner esto y esto no hay nada que me proteja más de calor creo yo uno ahí otro ahí a ver cuál me ataca no apetece enfrentarme a ellos llévate una foca ok perfecto hola cerries buenos días a ti también aunque para mí ya son buenas tardes que ya he comido yo como un poquito temprano y yo me alegro me alegro joder a cambiarme otra vez de ropajes tío qué pesadilla es esto una vez ya te han descubierto que te ve la rifu tío deberían dejar de tocarte la moral no sabía que lo del casco investigué la gran es bastante tienes que es bastante que tienes que hacer bueno me dijo que eran solo tres cosas lo que tenía que hacer uy mira martillo de hierro para romper ya cogí uno así que da igual vamos a alquilar una venga son 20 rupias aviéntales una bomba para que no corran parece que estás bien avanzado en el juego si me queda una bestia apiéntales una bomba para que no corran a quien a quien Luis ayudar a tres personas sí a tres personas voy en esa dirección sí voy bien se me desgasta el escudo por hacer esto yo creo que voy bien a las focas ah bueno lo pago y ya está no pasa nada por 20 rupias no me voy a morir vale aquí hay unas cordilleras puedo pasar con la foca igualmente voy a ir despacito ayudar a otras personas la de las guardias claro no veo tiene que estar a mi derecha ¿no? aquí está uy si aún encima me trae también de regalo voy despacito porque quiero no no tengo la espada maestra pero si llevo ah que me estoy helando de frío joder macho no acierto a ver vamos a ponernos esto y ya está mira santuario y aún encima esto vaya milo ¿cuánto te costó la nintendo? creo que 329 euros tío creo que ya no queda ninguna más así que ya puedo correr muchas hierbas aquí princesa de la calma me pedía una vale a esto también tengo que sacarle una foto ¿no? lo de los guardias un buen santuario en el sentido de que es complicado así que si le tiro unas bombas no corren las estas de afuera no lo sabía corriente a ver corriente guiada vamos a poner esto aquí punto número uno punto número dos no 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 No, no, no. No lo veo claro. Ah, vale. Vale. ¡No! Venga, me lo pongo aquí y ya está. Tío, pesado el núcleo. Estupendo. Venga, calladito. Esto está aquí. Para que lo disfrute, para que te valoren. ¡Mierda! Vale. 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 ¡Vamos! 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 A ver, baja... Bájalo un poquito, déjamelo ahí. Que aquí hay un cofrecito que no se puede despreciar. Si te sirve de ayuda también puedes tirar tus armas de metal. Sí, eso ya me lo dijeron, pero no es extremadamente necesario. Así que guay. ¿Y esto de aquí? ¿Me muestra algo? No. No. A ver. Lo que presiento es que si me lanzan para allá... ¿Eso lo puedo coger? No. Me refería con el imán, para no tener que estar tirándome. Espero no dejarme ninguna pieza más atrás. Y si me la dejo atrás, pues... Mala suerte. Mala suerte. A ver. Joder, macho. Vale. Y necesito activar otra que estará por aquí cerca. Vale. Y necesito activar otra que estará por aquí cerca. Creo que... Estas dos. O solo esta. A ver. Esta también. Está bien. ¿Qué hago? Ahí. Porque leches no me estaba dejando. Hmm... Esta es una buena... ... cuestión. A ver. Tendré que... ... 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 A ver, uno lo tengo que... Si lo hago con el paralizar... Vale, y ahora tengo que paralizar en el momento justo... Oh, y ese no llega. Vaya mierda, ¿no? F***. ¿Y dónde está esto? El primero paralízalo. El primero que entiendo es el primero de la derecha. Y pones el cuento. El cuento entiendo que es esto de aquí que dices. Pero... Cuando lo pongo así... Ahora. No llega, tío. ¿Por qué aquí no llegas? Ah, pero es suficiente. No. 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 No lo paralizas el primero. De esos dos. Del lado derecho. Y luego mueves esto... No. 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 No puedo ir por aquí. No. El del medio ahora paralizo es el que tienes en frente. Este de aquí. paralizo claro, ya te entiendo paralizo este de aquí cojo el imán no, 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 no ahí y ya vuelven, ¿no? vale, gracias eh, ¿por qué ahora no llega? ¿por qué este me trolea? vale gracias, Fax compañerito uy, pero si esto tiene un cofre fíjate tú qué sorpresa un zafirín mira qué bien y ahora tengo que encajarlo tal que aquí genial mil gracias chicos y qué bien me recupera todas las estrellitas todos los corazoncitos venga, para afuera omitimos esto ya tengo uno ya así que estupendo y maravilloso para otro corazón mira, sin quererlo pues me he llevado a un santuario a ver tengo que sacar foto ¿no? a esta de aquí que hubo uno que me pidió había una misión secundaria en la que me pedían esto ah, mire y dónde está la tía ahora hace mucho calor qué pesados sois en este en estos lares esta la verdad se podía meter un ángel caído del cielo lo veo todo borroso aguanta no no tengo y ahora dónde consigo un maldito durian vivaz en el mercado hay pues joder, macho otra vez a cambiarme de de ropa qué pesados, macho qué pesados por suerte tengo tengo ya marcado el santuario este, tío pero si no qué coñazo mira que dan la matraca estos ole, ole, ole qué grandes sois chicos a ver habrá que ponerse esto y esto toda la niña está fácil vale aquí donde esto es un durian vivaz durian vivaz 60 rupias qué capullos venga no necesitaré de esto no 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 tiene pinta vale pues he conseguido dos porque si tenía que sacar foto a esto también no me acuerdo a quién se la tengo que entregar pero me acuerdo que lo tenía que hacer que ya visteis que salía la exclamación en rojo así que ya es otra misión secundaria que ya he hecho es decir dos aún encima consigo el santuario me está saliendo redonda esta visita y mira vamos a coger esto hablo con la tipiña ya que florecen otra vez esto no voy a ser yo el que no lo coja ¿no? soy tonto pero no tanto hey ¿dónde estaba? ¿estás detrás del santuario? sí joder no se veía ay javierrito que grandioso eres arco doble se romperá pronto que caca durian viva toma come asombroso más vuelta de la vida supongo que no debería haber venido a este equipo en la misma situación tienen mérito que hayas llegado desde aquí en esas condiciones creo que descansaré un rato están preocupadas en tanto de que me he escapado ay ay será mejor que me ponga en marcha nos veremos vale 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 vamos a hacer lo del hada ya que estoy que al al hada le tengo que sacar también una foto me suena que alguien me preguntaba por este hada o no es necesario guau 500 es verdad no me pidas más de 500 mil rupias no tengo ahora mil rupias me cago en tu madre no tengo mil rupias joder macho que pesadilla de de todos que pesadilla la virgen a ver mm 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 m m m Again m A ver, la que me compraba... No, no es esta. Ya te callas. Vender. Que sí, pesada. ¿Me compras algo? Venga. ¿Qué le puedo vender? A ver, le puedo vender esto. Vamos a venderle... Todo. No, 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 no. Espera, espera, espera. Vamos a venderle todo, que la extraña esta me compra... Mierdecillas. No que me compre... Joder, que lo digo fatal. 240 rupias me llegan suficiente. ¿Pide rupias por mejorar las cosas? No me acuerdo si pide rupias. Como tenga que volver... Ay, la madre que me parió. Pobrecita ella. Cómo me estoy acordando. Tum, tururum... Tum, 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 tururum... Un buen puñado... Dame una rupia rápido. Mil rupias aquí tienes. Y la siguiente que me pide... 1500. Porque el primero me pidió 100. ¡Ah! Vaya, hola, satén, tatatán, luchando con monstruos, no, no, no crees, ajá, tan, me has transmitido las cimentas, tranquilo, no voy a hacerte esperar más, materiales necesarios, reforzaré, a reforzar. Vale, sí, por favor, túnica del elegido, vale, ahí tienes, te aconsejo que sigas mejorando tus prendas, estupendo y maravilloso. A reforzar, y esto, pues a doce, ostras, pues, espectacular. Uy, 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 que me da un beso. Vale, espectacular. Nos veremos pronto. Vale, el otro no me interesa tampoco reforzarlo, así que, sin problema. Vamos, le quedan a Link. A ver. A ver, por aquí hay algo más que debe investigar. La vestimenta. A ver. Gran fósil de Gerudo. Ok. Voy a por el caballo de Ganon. ¿Qué decís vosotros? Lo intento, ya que me dijisteis ayer. Puedo ir aquí, seguro que a esto de aquí, a loarsis este. Tengo que girar más. Yo creo que ahí voy en buena dirección. ¿Eso que brilla ahí? ¿Qué leches es? Ah, vale. Muchas gracias, Jared. ¿Cómo estás? Ah, estos son otros, no son los mismos. No, no, son los mismos. ¿Qué tal, Lucas, compañero? Gracias por ese maravilloso follow. Sí, sí, me das igual. Seguro que había algún cofrecito ahí chuli. Pero no me interesa. Voy más o menos bien. Vale, eso nada. Muchas gracias, Dylan, por ese maravilloso like. Me haré un rato a intentar terminar cuando... Vale, perfecto. A ver, ¿aquí hay algo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Voldora qué es? ¿Es como un golem de estos gigantones o qué? ¿Dónde está? Patíbulo del desierto, bueno, no me interesa ahora. Vale, estamos de agrado del oasis. ¿Es eso que se mueve ahí? ¿Voldora qué es? A ver, quiero verla primero, desde arriba, a la mueldora esta, antes de enfrentarme a ella. A ver como... bueno, 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 bueno. Ya veo pesaditos de estos. Anda, si es un colojo. Pensé que eran de estos que me atacan. Vale, y este me he quedado sin tal. A ver, entiendo que las flechas no le hagan nada. ¿Podré coger ese cofrecito? ¿Cómo me enfrento a esto, tío? Joder, tanto venir al loarsis, para nada. Me esperaba un santuario o algo así, no un monstruo. Anda, mira, un cofre. Avienta una bomba, la detonas. Y cuando salga... La verdad es que la música mola. Sale huyendo el lagartito ese. ¿Se puede flecha normal? A ver, ¿dónde estás? A ver, voy a saltar a esto. Me tira de aquí. Pedazo morsote de... Del desierto, ¿no? Y se va. ¿No vuelve? Y la de... Avienta una bomba y la detonas cuando salga. Vendrá por ahí, así que... Vamos a tirarla por ahí. Y... Fuck. Y será recomendable para enfrentarme estas flechas bomba. ¿Por dónde viene? Y ahora voy a tener frío. Su madre, tío. Qué pesadilla. Vamos, vamos. No doble. No. Vamos. You have. No doble. Fua, me ha gotado el mío hasta yo. Ha sido una buena manera, pero necesito comer. Bueno, tengo el poder este. Qué pesado, macho. Joder, macho. Pero si no me estás dejando. Eh... no. Aquí vamos a usar esto. ¿Muerto? ¿Y qué me da esto? Aleta, moldora, bestera moldora... Mandoble, va. Tampoco... Mandoble puedo conseguir cuando lo precise. Vale. Eh... Muchas gracias, Julio y Dylan, por ese like. Ahora no tengo morsa por aquí. No parece que haya así nada, tampoco. No parece que haya así nada, tampoco. Gerudo este... El páramo este, voy. Hay otro esqueleto aquí. Estoy yendo como hacia la ciudadela. Pues voy a la ciudadela, venga. Hay. Oye tú, solo una campeona puede tocar un objeto tan valioso, no te acerques, puedes acercarte. ¿En serio? Vale, 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 ya lo entiendo, ya lo entiendo. Qué pesado, tío, que me quiero ir de ahí. ¿Tengo que echar una carrera para eso? Qué pesaditas. ¿Qué pasa? ¿Qué nota acerques? Ahora que la bestia de bien ha dejado la nata, preparado al fondo para convertir, aunque es posible que hayas venido a probar. Carrera en Morsham. Venga, que sí, que quiero competir. Se compite guiando, ta-ta-ta, consiste cabeza hueca. Si te sueltas de la morsa o te salta el trazado, se te descalifica automáticamente. A lo mejor marcas un minuto. Puedes quedarte con el trofeo. Acepto. Joder, pues de mi negro tengo 50 rupias. A ver. Y no tengo para el lo siguiente. Alguien se atreve a competir. Venga. Lograrás alcanzar la meta en menos de un minuto cada vez que pases por debajo de cada arco. No me sé dónde están los arcos, así que... No veo el siguiente. Ah, sí, está allí. Ah, sí, está allí. ¿Y el siguiente? Ah, vale. Que esto es la línea de meta. Bueno, pues bastante fácil. Nuevo récord. Vale. Vale, bastante sencillo, ¿eh? Increíble Por desgracia nunca he visto a nadie a obtener dicho misteriosa figura antes Parece que el título del campeón ha cambiado de manos Y no voy vestido de ellas Así que Joder, macho ¿Quieres entrar ahí, pesado? Ahí está Y otro santuario más, así que ya tenemos dos rollos de valentía Si es sencillo esto, claro, no me apetecía enfrentarme, pero son pruebas heroicas, se supone que ya te dan el tema Completado, santuario, otro santuario más en nuestro a ver Para movernos rápido por el mapa A ver, algún escondido Escudo del sol, escudo del sol, no es mealla, pero bueno, es bonito A ver los escudos que tengo Tengo este repetido y usado Vamos a usar el nuevo No veo ningún cofrecito escondido En el agua tampoco Tuturún Si me asomo por aquí Pues tampoco Y en el agua tampoco Qué caca Algo por aquí detrás Tampoco Y ese hueco que había ahí, ¿qué? ¿Qué me decís de él? No me dice nada Ahí está Venga, pues hecho Símbolo de valía Se suma el que ya tenía Así que genial y maravilloso Vale Uno hecha Que es la de la soldado esta Y alguien le tenía que enseñar yo esta foto Que lo he completado Pero no se la he enseñado A nadie A ver Vamos a vestirnos bien Para esto No, claro Y ahora tengo frío Manda huevos Tengo frío Vale Vale En la ciudadela No tengo frío Así que Me visto con esto Y otra que tenía que sacar Vale Vale, ya está Rupia plateada Cien Vale, genial La de la niña Me dijisteis que estaba Al final de un Vento rupios por Morsan No es lo que quiero Hay una niña por aquí Al final del callejón Me habéis dicho Ey Lagartito Yo te quería Rimu Rimu Esta es nada Esta tampoco Al final del callejón No sé Te dejo Bro Cuídate Que Puedes poner Buenas noche Bueno Aquí son las 3 de la tarde Aún me queda mucho día Daniel Muchas gracias por pasarte Y por estar aquí De hecho Voy a cambiar Ese arma Vamos a poner este Y si se me rompe Se me rompió A ver ¿Dónde está la niña? Tío ¿Dónde está la niña? Voy a hablar con esta Pero Con esta Joder macho ¿Será por las horas Que no está la niña? ¿Y la otra ¿Quién es? Y se rompe Esto al final Nunca Lo he utilizado Esto tampoco Tiene misión Joder Examinar ¿Qué? Tengo que examinar Efectos Elixir Es Hadas Vale Sabota ¿Qué haces? ¿Vas a ser la guerrera? Tatata ¿Es esta? ¿El señor caballo? A ver ¿Es esta niña? He comprado muchas cosas Te recomiendo Lechas eléctricas ¿Qué material? No sabía que soy chica ¿Cotilleos? Me suena ¿Puedo ser tan indiferente? Va Los cotilleos Venga A hablar Creo que empiezo a cogerle El tranquillo Vale 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 Voy a hablar con Rihun No voy a ser Pum que pam Porque no 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 lo pillo Vale Vale Tras ¿Cómo? 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 Conserva parte de... si deseas acceder a tal poder deberías escuchar las cuitas de nuestras gentes. Ayer una solución pacífica a todas. ¿Y qué son las cuitas? Me encantaría. Si me gusta la matriarca, importante no es cierto. Si, te lo agradezco, tatata. Joder, machiños. ¿Hay nadie aquí que lo sepa? A ver... Misiones, casco, del trueno. Misiones secundarias, falta del riego. Una vez completadas... Vale, pero ¿y dónde consigo el casco? ¿Dónde consigo la falta de riego? Falta de riego, aquí está. Habla con... Tarya en el callejón... Tarya. Tarya. Tengo que... No, aquí no es. Rimu... Joé, si es esta. Claro, vine de noche. Vale, tío, ya está. Estaba intentando hacerme un huerto aquí, plantar. Vale, joé. Toda esa basura, llena por completo, no puedo utilizarla ni regar a Dios huerto. Eso porque quería tener un terreno en el que plantar cositas, pero de repente se llenó todo de basura. Por mucho que limpio una y otra vez, siguen apareciendo más y más. ¿Y cómo le ayudo yo? Que no haya desperdicios en el agua de la ciudadela. Ah, porque tengo que hablar con la otra, ¿no? Mierda. Eh, traza... y zamb... y zamb... frambuesas. Y me las habré comido todas. ¡Gracias! Tengo mosca trabicados, engafados. Verás. Algo sirve, al fin, esta tía. Esto no va. No me mires así. Una cordillera Gerudo. Vale, ok. Trato hecho. Eh, traerme solo una. Vale, pesado. Qué pesadilla. Eh, a ver. Cordillera Gerudo. Dunas... ¿Dónde está la cordillera? Dunas Ruinas. Aquí también puede haber venido. Cañón, almacén de hielo, paso, meseta... Páramo... Gerudo este... Tío, ¿de dónde está la cordillera Gerudo? Cordillera Gerudo. ¿Aquí me puedo teletransportar? Sí. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Estupendo y maravilloso. Nice. Nice. Y con suerte veo algún santuario y puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. DESPUENDO Y, por lo menos vamos a empezar a ver con nosotros. Y, por lo menos aquí está... ¿Dónde está el problema? Nada. No, fácil. No, no. No, 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 qué estoy aquí. Qué tal. No, no, no. No, no, no. que haces. Pues estoy a ver si consigo frambuesas, que me dijeron que aquí en la cordillera Gerudo hay. Así que tengo que atravesar esto. Vale. Bueno, vale. Pues rodeo, tranquilo. Aquí tengo uno que ya hice. Mira que bien, una rupia roja que me da 20 También en la aposta Sí, pero así investigo un poquito Ah, esto ya lo hice, su madre Bueno, no hay mucha diferencia La aposta Orni ¿Y me compensáis hasta la aposta? Esperad, esperad porque tengo puesto esto Ahí estamos Esto es de los Benzi Sí, voy por la niña Joder, que fui de noche y no la encontré Joder, macho A ver, ¿y dónde veo yo de estas? Y está activo su madre, tío A ver Y espada tengo esta mierda No, ¿en serio? Soy un burro, tío ¿Qué me mandará a mí? Anda, que yo sin comida Mira, que te ven por el culo Y me lo hice no, no, no y me está Y me lo hice Y porque aquí de repente hay este tío, también alrededor del lugar entonces vas a una niña así. ¿Cuál te falta? El ataque eléctrico también. Tarnillo solo. El ataque eléctrico usa también. Espero que no haya ninguno más, tío. No me apetece. Joder, tornillos de mierda. No se pueden romper. ¿Y esto también se me va a romper pronto? Joder, macho. A ver, ¿dónde están las malditas frambuesas? ¿Qué decían que por aquí había? Y hay un activo. Uy, que me caigo. Si este está activo, me teletransporto. A ver, acá cae la vaca. A ver. Este va a estar activo. No, no, no. Pero ya que era. voy, ya voy a la aposta uff, uff lo que tengo aquí que bonita sorpresa y esto de aquí que es? a ver, la aposta orni, ahora veo donde es vamos a ver que es eso aquí espero que haya un santuario para si tengo que hacer alguna misión aquí poder volver fácilmente pero no pita, eh no me gusta aquí tiene pinta de que va a haber si quiero decir, aquí tiene pinta de que va a haber un centaleón o algo así pero no veo esto escucho algo he visto el santuario aquí abajo o no, no es un santuario es un bichín ¿no? eso de ahí parece un bicho más que es un rollo de ganon tendré que descender antes o después pero está ahí es que no me apetece enfrentarme a mucha mierda ¿eh? mierda Solo espero no tener que enfrentarme a nadie Joder, pues no me he fijado en el Un montón de tal Fuck, fuck, fuck Hay que mover algo aquí o qué Mira, siempre que haya bichos Es buen sitio Mmm, mmm, mmm No puedo saltar entre esto Bueno, encima Aquí vuelvo al mismo sitio Ah, que me va a tocar subir para después bajar Para después volver a subir En este primero no creo que sea en el camino correcto Aquí puedo llamar a mi caballo para hacerlo más rápido No, no te he escuchado Pero siento que Lo he hecho mal ¿Qué es eso de ahí? Usa mi poder Siempre que quieras Estoy ya en el otro lado A ver Si subo por aquí Hay alguna mierdecilla Yo creo que es por donde hay cosas de Ganon Así que Voy a seguir aquí el camino Yo creo que si no veo cosas de Ganon No voy bien Así que Así que vamos a seguir las cosas de Ganon Y aquí hay cosas de Ganon Y vuelvo al sitio de antes Fuck Y aquí es por donde subí antes Entonces no No Vamos a subir esto Uy, ese pedazo de espada ¿Saldrá después? Bueno, parece más un mandoble Ojito a esa espada Claro, tendré que pasar por los cuatro cuadrantes antes de llegar al final Un cofrecito Bueno, una ropa Imán No puedo sacarla Fuck ¿Y ahora dónde está? Vale, voy a retroceder por donde vine Tío, ¿por qué nunca me acuerdo de lo del imán? Pienso que eso de Ganon va a desaparecer cuando tal Y es lo que realmente hay que hacer ahí Por resolver el este para el santuario Gracias por lo del imán Bueno, tampoco es nada del otro mundo ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues Resolver este Este enigmático Laberinto para llegar a un santuario Es una prueba heróica Así que supongo que me dará Un algo Creo que por aquí no es Pero bueno Vale, esto es el otro lado Ya me está llevando Uy, se ha plantado arriba ahí Lo logremos No hay ninguna trampita Ni nada por el estilo Y luego hay una escalerita Para salir Vale Vale Muchas gracias Juan Vázquez Espero que no Que el laberinto sea suficiente prueba No creo que es suficiente Tampoco he tardado tanto Pensé que iba a tardar más Os lo voy a reconocer Y lo otro Pechera de bárbaro Mira que bien A ver Aquí no veo nada Por este now Aquí tampoco es que hubo en una Que sí que Yo creo que me dieron Un algo No Y qué bien Este me recupera el El corazoncito En los corazoncitos Vale Y con este creo que son tres Los símbolos de valía Así que espectacular Vamos a Vale Y al final Mucho con las frambuesas Y no he encontrado Las malditas frambuesas Tengo cuatro en el inventario Que lo he visto Así que Me faltan Seis Y a ver Yo creo que aquí Tiene que haber un colojo O algo Como en el otro lado No hay nada aquí En serio Ojo que caca tío Contaba con ello Ah que se abrió ya esto Que bien A por la espada La última bestia Y de ahí no sé Ya A ver Eh Un corazón Claro No me ha escuchado Vale Voy a ir a la posta Que me decíais A ver Que postita Es que Investigar esto Puede ser un poco rollo ¿No? ¿Aquí qué? ¿Qué es esto de aquí? ¿Dónde está la posta? La posta es esta Posta del cañón El bazar ¿Dónde está la posta? ¿Qué me decíais? Porque no me suena Que haya frambuesas En la misma ciudad Creo que bien Creo que bien Aquí no creo que haya ¿No? ¿Dónde está el pájaro? Vale Fuck Cedernal Así de buenas a primeras Ahí Tirado Un grillito Anda Es vuelto Atacaron A una meseta Y encima ¿Qué puedo hacer? Espada legendaria Que es la espada Esa Aguarda en el bosque Vale De esto Ya hablé con varios Pero por si acaso Me da Me da algo Este No Castillo de Hyrule Hubo Muir Tatatá Disculpa Tocala No A ver Este tío No tiene No tiene ¿Verdad? Compro A ver Voy a comprar flechas De madera Que nunca sobran Nunca sobran Muchas gracias Jonathan Pues No sé Igual El Pokémon Escudo No lo sé Aún no lo he decidido Javier ¿Me recomiendas alguno? A ver si tengo alguno Si no También se me ocurre Algo de A ver Voy a venderle Algo Vamos a venderle Un algo Que cueste Bastante Esto Vamos a darle De 17 Aunque últimamente Me estoy matando Muchos de estos Bichejos Tengo muchos De la lista De los gratuitos Que sacaron De De ¿Cómo se llama esto? Ay De Epic Epic Games Tío En serio Yo no tengo nada Así bueno Para Vender Voy a vender Minerales Entonces Esto no me da Una mierda Vamos a vender Gemas Luminosas 17 Me da 70 1100 Rupias Viste el canal Que te mandé No Es verdad Jesús Se me pasó Se me pasó Por completo La verdad Vale A ver Donde está El pájaro Ahí hay La apuesta Donde estaba La apuesta Es esta Vale Pues nos Teletransportamos Aquí Cuando terminé Ayer El directo Dije Ostras Se me ha olvidado Algo De hacer Y Era eso Luego lo estuve pensando Cuando Cuando Después de cenar Vale Vamos directos A la apuesta Y volvemos A ver Que me hielo De frío Pesadito A ver La apuesta Está ahí No Si Eso Tu 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 Gracias Jesús Yo acepto Recomendaciones De juegos Sobre todo Si no tengo Que Gastarme Pasta Y son Gratuitos Picante No No tengo Las especias Ya he ido Mierda Mierda A los alrededores Están De esto Dices Ah Thank you My friend Pensé que tenía que comprarlas Jo Mira que Recordar Esto es de Crack Vale Cuatro Necesito Diez Estos son Vallas Igneas Mira hay más Frambuesitas Hay seis Y tenía cuatro Antes Así que Voy a dar una vuelta Por llevarme alguna más Pero Voy a comprobarlo Pero creo que ya tengo A ver Si Ya tengo diez Ahí estamos Mira que bien Me sobran Algunas Para mi Millones De gracias Fax Eres un Grandísimo Crack He cogido Este hacha Pues Para tirarlo Después Porque Para otra cosa Tío Eh No se aburren Estos De ¿Dónde está? Mira Si tengo ahí Piedrecitas Tío Eh ¿Qué tal si te vas a la Mismísima mierda Tío Trufa Vivaz Espectacular Y No llego Vale Vamos a Romper esto Al final Hoy He investigado Una mierda Oye Ya me estáis hartando De quitarme Vida Eh Vale Ya nos podemos ir No Si 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 Es esto De aquí Legend of Zelda Ocarina of Time Si Me gusta ese juego Muchísimo Pero no tengo La consola Y un emulador Jugarlo con teclado Bueno Puedo Intentar conectar El mando De la switch No se si funciona Con el ordenador Entiendo que si Pero no lo se Prefiero juegos Quizá más modernillos De resistencia Realmente son 5 Lo máximo Que puedes coger No Muchas gracias Ana Karen Eh Ana Ayer No se a que te referías Lo volví a leer Después Y no sabía a que te referías En otra Tienes que matar A un no se que En otra ¿En otra que? Venga Había frambuesas Toma Que cosa tan dulce Me siento mal Por la pequeña Ta 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 Vale Bien Bien Conseguido Limpiar la basura El agua está clara Genial Sandía joven Perfecto El nombre Siempre se me olvida Sobre las Vírcelas Ya le hiciste Espero que ya no me quede Ninguna más Las misiones Todavía conserva parte Del poder Durbosa Tapedonia Eh 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 Nadie me llamaba así Insolente Tío Me falta algún Pero si solo me pone a dos Misiones Casco Tal Falta y en busca Completas Y vuelvo a hablar Con Riju Pero si ya las he hecho De frambuesas En la cordillera Una vez Entregárselas Tal vez ya Hablar Con Completada La misión Tío No entiendo Una piedra Muy preciada A por la Moldora Moldora Busca tal Pero Bueno 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 He matado a la Esta Y ya No puedo hacer La otra misión Bien Vale 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 Entonces ya está Porque la otra Vale no te entendía Ya te he entendido Fax Pero porque antes No me Venga le doy a todo Pues menos mal que no las vendí Porque casi las vendo Antes Menos mal Chaval Ya llegaste aquí A un lugar Donde te piden Si 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 Otro bueno De Tomb Raider Creo que tengo Uno Gratuito De Epic Ahora si que ya está Ahí está Vale vale Pues mira Antes al investigar Me vino bien Confío en que Bueno también te digo También te digo A ver voy a volver a hablar Pero Contenta si Desvisitamos También te digo Que protege solo tres El caballo de Ganon Ahora mismo Me da un poco de pereza Voy a tratar de llegar Hasta aquí Creo que es Y aquí está El otro No sé si ya he ido A hablar con Yipa Donde está Es esta Puesta de Picos gemelos No Joder Ahora mismo No pillo Ah es esto De aquí No Donde está Yipa Tío Aldea Kakariko Aquí Vale 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 Perfecto Vale ¿Qué hago? Si quiero... Bueno, ya que estoy compro flechas, pero quería ir a hablar con Ipah. Voy a comprar todo, me da igual, que sean de fuego, que... lo que sea. Sí, 160 rupias. Nunca me sobran las flechas, con lo... que las gasto. Me gusta mucho disparar con el arco. Sé que hay un bujete que puedo... Conseguirlas mejor, pero bueno. Y necesito cocinar, pero ahora mismo también me da pereza. Y otra cosa que necesito es ampliarla a esta, alforja. Y mis recuerdos... Vale, pues nada. Hay tiempo que perder. A ver... Háblame de ti. ¿Lo dices en serio? No sé por dónde he empezado, supongo que tal... Alguien me dijo... Alguien me dijo... Quitar... Quitar... Y quitar... Y que hablas así con esta. No es muy apropiado que vayas así, sería mejor que te pusieses algo encima. Bah. Tampoco es para tanto. Bueno, primero voy a ponerme ropa, por el que dirán. Me puedo poner esto... Y esto. Ah, uno u otro. Pues prefiero este ahora mismo. ¿Qué quieres que te diga? Eh... Voy a ver que me puedo mejorar con este hada. De hecho, me voy a poner el casquito, mientras tanto, porque me hará mucho más. Espera, ¿era...? Sí, por aquí. ¡Fuck! ¿Eso qué es? ¿A eso le puedo disparar flechas o algo? O eso tengo que perseguirlo. Porque eso seguro que es algo. Lo tengo claro. Aquí ya no hay... Aquí ya no hay... A ver... ¿Qué me puede mejorar este? Sí, y te da rupias. Pero... ¡Ah! A reforzar. Podría reforzar esto... Cuerno de Faren 2. Que es un... ¡Ah! Faren... Es el... Es uno de los dragones, ¿no? Esto no sé ni qué pantalones necesito. Y esto no se puede reforzar, entonces. Voy a... Cuerno de Centaleón. Pues vamos a... A mejorar esto. ¿De vestimentas puedo tirar alguna? ¡Ah! ¡Ah! Pues... ¿Qué quieres que te digan? No recuerdo dónde está Faren. Y ahora mismo no voy a ir. Me tengo que marcar lo de los dragones en... Algún lado. A ver... Voy a este... Es que acá les esto de aquí, ¿verdad? Voy a ir a donde los Zorrei voy... Voy subiendo. Venga. Ana Karen. No sé si sigues por ahí. En la contraseña. Por si... Es lo que te preguntabas es... Eh... Me saldrá. Es... CSGO. CSG... Mandoble Zora. Pero no tiene muy buena pinta. Aunque... Tengo... Algo que tirar. Que es este hacha. A ver qué tal es. 22, bueno. Y lo último es el rombo. Eh... ¿Y este? ¿Porque soy eliano? Dimai. Eh... Mi madre no viene por casa. Tardo o temprano. Cazar ranas. Qué majo. Vale. Ya tengo cinco ranas raudas. Vale. Creo que tengo que ir... Hacia ahí arriba. Y como subo yo ahí arriba... Pues con eso de ahí. Vale. 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 Y este también. Dice que Ruta... Para entrar. Es verdad. Esto es Asling. No me hagas caso. ¿Qué ha pasado? Verás. Mi esposa se marchó. Todavía no ha vuelto. Después de una bestia... Va Ruta. Se marchó a pescar como si nadara. Ruta va a haberse calmado. No ha regresado. A tenerme en lo peor. La buscaré. No. 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 No sé por dónde subir. ¿Qué quieres que te diga? No. Otra misión secundaria más. Pero cuántas me he perdido. Y vive aislado. Un monstruo de melena roja conocido como centaleón. Podréos enseñarme qué aspecto tiene un centaleón. No me importa. Ya me he enfrentado a un centaleón. No. No me importa. No sé. No voy a dejarlo. No sé. En verdad ¿Puedo subir ahí fácilmente? Estoy tonto Que tengo lo de los Zora Venga Flechitas de madera Que puedes ganar Cascadas, tío Hola, Rodrigo, por la cascada Este nada No me acordaba de lo de las cascadas Vale, ¿qué cascadas hubo? Yo creo que esta de aquí Tranquilo, Billy Joder, macho Tanto escalar para nada A ver No se me había ocurrido Y ahí estuve No voy a llegar, ¿verdad? No llego ¿Qué le pasa a esto? Que me está tambaleando Tío Qué pereza todo A ver Hola, Takeshi En esa Está el Gorro Zoron ¿En serio? ¿Y qué tengo que hacer Para el Gorro Zoron? La chica pide Y te da Los pantalones Zoron Vale Este es el que me pedió Los diamantes Es que Así ya lo he hecho Escudo Zoron Nada Para poder llegar El Gorro está en un cofre ¿En serio? ¿En dónde? ¿Por dónde? Por aquí decías ¿No? Vale ¿Y aquí ¿Cómo ¿Cómo abro esto? ¿Es fácil de hacer? Vale Al terminar Al terminar de subir Está un lago pequeño Un pequeño lago Oh, no le di Un lago pequeño Un lago Toto Pero ahí es Claro Es donde estaba Lo otro Que es lo que me decía Bueno ¿Podré escalar A pesar de la lluvia? No me va a dejar Tío Ni siquiera Este poquito Joder macho Maldita lluvia De los dos Vale Aquí ¿Qué? Estoy dando un poco de vuelta ¿No? Sí Creo que tengo que ir hacia ahora Vale Uy Esa piedra luminosa Me llama Pero no voy a ir No voy a ir Porque si no No paro de perder tiempo Bueno 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 Empezamos con la lava Eso es una aposta Vale Lo amarillo Pero yo quiero ir A esta de aquí Porque tengo entendido Que esta zona de aquí No tío En serio No quiero Luna roja No me apetece Que salgan Muchos bichos Y la vocecita De la tía Tampoco me apetece De mi querida amiga Zelda No me apetece La he tirado La he tirado Va a tomar No me apetece Venga Sal Saca ya esto Pero se le iba a dar un espadazo a este, tío Es eléctrico, espero que no me la líe Tío, omitir Pesadilla La luna carmesí Bueno, estoy al lado del lago, en verdad No quería, pero voy a ir al lago No, 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 no No, 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 no A ver, ¿y dónde está la tía del lago? Al terminar, si ves al lado derecho, hay un pequeño lago Ya estoy en el pequeño lago No, 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 no ¡Vamos! Perfecto. Vale. Ahora Diana Immobilis. ¿Immobilis? ¿Por qué? Me parece que hay un cofre entre el medio. ¿Por qué me dijiste Immobilis, Diana? ¿Qué dices, tío? Muchas gracias. ¿Qué dices, tío? Está casi. Immobilis, ¿ves? Hay más cosas para farmear, además de cofres o cosas de metal. Ah, vale. Necesito quitar marcas, tío. ¿Esto qué marca es? Ah, vale. Esto es... Voy a quitar esta. A ver, mi objetivo es llegar, primero de todo, a la torre. Pero me parece que va a ser complicado. ¿Otra vez? Joder. Todos los días son una carmesis. Tenía que sacarle una foto, o algo así. Para el Xenote. Venga, pesado. A ver. Voy a ir a este, y después voy a la torre. No me hace mucha gracia ir a la torre, sabiendo que hay ese pedazo de bicho. Pero bueno. Espero que me llegue. Bueno, ahí hay un puente. Si, no. Rectifico y ya está. Rectifico y ya está. Me da a mí que... Me da a mí que... Esto de aquí... Creo que también tengo que sacarle una foto y un recuerdo de esto. ¿No? Vale, es un este. Es un coloc. Y tengo manzanas. Bien. Y es que ahí hay otro, tío. Es que... No paro de ver. Vale. No. Buah, fuerza básica. Fuerza básica. Fuerza básica. Fuerza básica. Si es fuerza básica, voy a hacer esto. Vale. En principio... Debería ser fácil. Vale. 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 Me cago en tu madre Vale H de guardián H de guardián me gusta H de guardián Me voy a quitar este Porque al final H de guardián me da más Gran núcleo En uno básico Alucino Me acabo de quedar flipado Vale Ya tengo cuatro Ya puedo en la siguiente ciudad Hacerlo Venga Procura no quedarte Sin nada en pleno vuelo Explorar Vale chicos Pues por esto Por hoy lo voy a dejar Me quedo aquí Vamos a darle a guardar Ahora que puedo Vale chicos Y millones y millones y millones de gracias Por estar aquí Se agradece muchísimo Vuestra presencia Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero os cuento en el siguiente directo Mañana a las 2 horas española Aquí en mi canal de Twitch Y en mi canal de Facebook Millones de gracias Chau 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 ¡Gracias!